De las 6 solicitudes presentadas se aprobaron 4, todavía estamos a la expectativa si pueden aprobar algunas más. El monto total aproximado es de 1.600.000 pesos y se enfocan para proyectos de investigación y desarrollo en etapas previas a las comerciales, esto es, antes de generar producciones a escala industrial. ¿Y qué características generales tienen las iniciativas seleccionadas? ¿Cuándo se podrían estar ejecutando? Bueno, estamos justamente haciendo los trámites para poner en marcha y empezar a ejecutar los proyectos, tienen una duración de 18 meses y allí básicamente se trata de incorporar conocimientos, generar desarrollos tecnológicos para llegar a prototipos o escala piloto para luego sí pasar al paso de producciones industriales. ¿Estos proyectos fueron presentados por docentes, por estudiantes avanzados? Se tratan de proyectos generados desde el territorio a través de la unidad de vinculación tecnológica. La universidad participa en tanto UVT e incluye también la administración de los proyectos. Los sectores que se tocan son bastante interesantes, tanto la parte ganadera con antibióticos que actualmente se están importando, o sea que implicaría eventualmente una sustitución de importaciones, también el desarrollo de un prototipo de máquinas cosechadoras a pequeña escala para producciones de plantas aromáticas, después también biofertilizantes para los sectores de maní y para mejorar la producción de hormonas de crecimiento en biofertilizantes. ¿Y qué plazos de ejecución, qué duración tienen estos proyectos? Bueno, el plazo total de ejecución es de 18 meses.